Es una jornada histórica para la provincia de Santa Cruz, que creo que marca un punto de inflexión. Una obra que es importante para la provincia y para el país. Va a generar un 5% de la demanda nacional, así que creo que se abren muchas expectativas. Los desafíos del crecimiento, de una zona que se va a ver muy potenciada, que va a tener un crecimiento exponencial a partir de ahora. Le invitó personalmente al gobernador de la provincia, decidió no asistir. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? No, nada. Yo creo que es una jornada histórica y la tenemos que vivir como una jornada histórica de los santacruceños. Esto es una obra para todos y es importante toda la gente que vino. Y creo que hay que remarcar, más allá de cuestiones personales, hay que remarcar lo importante que es un anuncio que fue esperado durante muchos años.